Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos a Región 13 con el Subcantante. Seguimos recorriendo esta fantástica y maravillosa región del Casanare. Hemos encontrado diversas expresiones culturales, diversas expresiones artísticas en nuestro paso por esta región. Y ahora nos encontramos con un señor que se llama Abelino, un luthier, un artista que talla el fruto del totumo y con esto hace mágicos instrumentos musicales con los que se conservan las tradiciones y la música del llano. Vamos a ver su historia. Bueno, este instrumento que escuchamos es la bandola, bandola llanera. Y para mí de verdad que es grato sentir la vibración de las cuerdas acá, abrazando un instrumento que fue construido por mis manos, un talento propio basado en la cultura llanera, cogiendo como base, como elemento principal el totumo, que para muchas personas es una semilla que la desconocemos o está hecha basura y transformarla hasta convertirla en elemento funcional y poder interpretar una canción, una música propia de nuestro territorio. Pues a mí me llena de orgullo y es como la tarea a la que todos los días le apuesto a seguir adelante y a hacer lo máximo por nuestra cultura, teniendo en cuenta que utilizando esta materia prima, disminuimos un poquitico a la tala de los bosques. Al medio ambiente le contribuimos porque es semilla, más no es el árbol el que utilizamos. Entonces ese es el elemento terminado, la bandola hecha música. Algún día de pequeño escuché que los antiguos dependían mucho de los instrumentos que venían de Boyacá, muy lejos en esa época hacer que llegara un instrumento. Las fiestas se programaban, las pascuas, las san pascuales, bailones, esas se programaban de año a año y se encargaba con el finquero con el que tenía la posibilidad de ir a Sogamoso, Chiquinquirá. Pero había un caso donde no llegaba, entonces llegaba apenas la carta y compadre, pariente, primo, cuñado, no le puedo llevar el instrumento, me inventes en alguna vaina. Entonces algunos inventaron del totumo un instrumento de carrera ahí para acompañar a la guitarra o al triple que hubiera o la bandola. Y yo escuché esa historia y dije, pero bueno, si esa gente lo hacía con las uñas hoy día, tenemos más herramientas para hacerlo y por qué no lo voy a hacer. Si conozco los instrumentos otros, pues tengo como guía el sonido. Y de ahí nació la idea de que esa historia tenía que plasmarse de nuevo en estas semillas, en estos elementos que sirven para transmitir el sonido también. Elaboración de la bandola, que es uno de los instrumentos típicos de esta región, pues como instrumento mayor hay otros que lo acompañan también, hay que decirlo de una vez que en nuestro territorio tenemos la bandola, tenemos la mandolina, tenemos el bandolón, el 4, que todo se puede elaborar en totumo. Entonces mi propuesta siempre ha sido trabajar con esta semilla, que tiene varias dimensiones, hay de distintos tamaños, y utilizando la figura que traigo, con la que llegue hay que hacerlo. Entonces el objetivo final es entregar un instrumento terminado, funcional, que llegue a las manos de los grandes intérpretes que tenemos afortunadamente en nuestra región. Y luego ya viene el complemento, ya la adaptación de los accesorios, diapasón, la puntezuela, está la cejilla, la cabeza con los enclavijados, los entrastados, y alguna pintura, ensambles que uno quiera hacerle, en hueso, en cacho, eso ya depende de la inspiración que uno tenga de momento. Entonces esa es básicamente la manera como se elabora el instrumento, los pasos, y ya como podemos ver, el instrumento terminado es el que acabamos de tocar, la banda. Bueno, realmente es de resaltar el trabajo que hacen los artesanos en Tauramena, valorar el esfuerzo, la dedicación y de pronto la imaginación y creatividad que cada uno de ellos tiene, en especial don Abelino Moreno, ya que del totumo, de esa semilla, elabora instrumentos típicos de las regiones, instrumentos llaneros, aparte de ser recursivo, de tener esa autenticidad, de elaborar los instrumentos con el totumo, también le da una connotación de un carácter importante y de mucha relevancia, en la medida que es de comercio, que es llamativo, que es impulsar nuestra cultura, impulsar nuestro folclor, y mostrarlo en diferentes regiones. Pues, a ver, la importancia de elaborar cosas de la región es que nosotros, por medio de un elemento, transmitimos un mensaje, un mensaje de cultura, de identidad, con el objetivo de que se extienda hasta el máximo posible con las personas que no conocen la cultura llanera, con los muchachos que vienen saliendo, las nuevas generaciones que andan metidos en otros cuentos del sistema, y tantos temas que absorben a la cultura, que tratan de ahogarla. Entonces, nosotros, por medio de estos elementos, de los instrumentos, damos a conocer nuestra identidad. ¡Gracias! 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 Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.